Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Hoy vamos a hablar de una de las particularidades que tiene La Dulce, que es buscar abaratar justamente el seguro para quienes son socios. Y eso lo hace a través de la reducción de personal. Hoy en Entre Ríos vos sos la cara visible, La Dulce, se comunica directamente con los productores a través de vos. Y a esta altura del año ya podemos sacar conclusiones en relación a las charlas, que son uno de los medios que ustedes utilizan para establecer comunicación. Así que de eso vamos a hablar hoy con vos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, sí, como dijiste, muy bien. Buenas tardes primeramente. Y mucha razón, la verdad que me resumiste y me hacía el trabajo más fácil, ¿no? Porque en definitiva, sí, La Dulce trabaja en todo lo que es Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. 20 personas suman plantel fijo nada más. Aparte son los tasadores, ¿no? Pero nosotros, como cooperativa de seguros agropecuarios, ¿no? Podemos lograr esto y abaratar también el costo del seguro al ser poco personal y no teniendo intermediario entre nosotros, entre La Dulce y el productor agropecuario, ¿no? El socio de la cooperativa. ¿Por qué? Porque primeramente lo que se busca es eso, es el trato directo, sin intermediarios que puedan hacer, cobrar comisiones por un lado, entonces eso ya nos abarata y nosotros le sacamos ese costo al productor. Por otro lado, hace de que el trato sea, al ser directo el trato, estás hablando directamente con alguien que tiene poder dentro de la cooperativa. No lo digo por mí en definitiva, sino porque el teléfono del gerente está disponible para absolutamente todos los socios. Directamente, cuando alguien tiene algún problema, yo puedo estar hablando delante de él con el gerente general de la cooperativa, de La Dulce Cooperativa de Seguros. Y eso es muy importante porque las soluciones, si en el caso de que se necesita hacer algo, están al pie del cañón siempre, siempre. Y eso es muy importante para favorecer siempre la atención, más que nada, porque hay que acordarse de que en el caso de seguros, cuando hay siniestro, en el campo, en los cultivos por piedra y todo lo que nosotros cubrimos, vos acordate que tenés que hacer la similitud con una mutual, ¿no? Donde vos estás enfermo y necesitas de alguien que te venga a cubrir y ayudar de manera inmediata. Primero que te saque del problema y después vemos cómo se sigue todo, ¿no? Y esto es lo importante, nosotros somos, por así decirlo, los que estamos al pie del cañón todo el tiempo y cuando hay un problema, se puede resolver muy rápido. Eso a la vez se traduce en un pequeño inconveniente, cómo hacer mostrar la cooperativa a los demás, ¿no? Nosotros lo solucionamos una vez al año haciendo charlas, ¿no? Elegiendo lugares estratégicos donde queremos fidelizar, donde queremos avanzar, donde no nos conocen, etc. Esas charlas son para mostrarnos a nosotros, invitamos a todos los productores de la zona, elegimos un punto, en este caso, como ha pasado acá, lo hacemos en Crespo, ¿no? Invitamos a los productores socios o no socios de la cooperativa de alrededores y siempre tenemos también un invitado especial para proveerle al productor de algún servicio extra, aparte de contarles quiénes somos, cómo trabajamos, qué es la dulce, qué significa hacer una cooperativa, etc. También tenemos invitados, por ejemplo, a Eduardo Sierra, a Echepard, a Beneditti, etc., que ellos hablan sobre su tema, ¿no? Ya sea clima o economía y demás, ¿para qué? Para ofrecerle al socio o a los productores en general una información más, ¿no? Porque esta gente está trabajando siempre en el canal rural o en Buenos Aires y todo y a veces el productor no tiene los informes que quisiera tener o estar al alcance de la mano y nosotros se lo resolvemos de esa manera, ¿no? Compartimos un momento con el socio, con una cena y demás y la importancia de eso es conocernos, que nos conozcan principalmente y obviamente estar en los lugares donde nosotros no estamos, porque acá en Crespo, bueno, tenemos la oficina, pero en el resto de Entre Ríos yo voy, vengo, bebé, ven la camioneta de vez en cuando, pero nada más, entonces en definitiva estar con el socio, saber qué piensa, qué quiere, hacer una encuesta, qué le parece que la dulce tendría que mejorar y demás. Muy, muy importante, este año hemos terminado ahora las charlas que hicimos en esta oportunidad en Villahuay, en Gualeguaychú, en Cerrito y Crespo. Particularmente la charla de Crespo, esta última que hemos hecho, con un éxito rotundo, 400 personas han asistido, 400 productores de acá de la zona, y digo de la zona, me quedo corto porque han venido hasta de Victoria, María Grande, como puntos, digamos, más lejanos y después de ahí en más de 100 kilómetros de la redonda hacia, acercándonos acá, todos, prácticamente los productores que hemos invitado, muy contentos por ese marco de productores que nos han acompañado, porque para nosotros una satisfacción, un orgullo, que podamos estar, después de una campaña como la que pasó, que estuvimos con tanto siniestro en la zona, poder pararnos delante de todos los productores y hablar, y seguir hablando de las bondades de la cooperativa La Dulce, sin que nadie se pueda parar o pueda decir algo en contra, eso es algo impagable, que bueno, que gracias a Dios nosotros podemos hacer, nos damos el lujo y el gusto de hacerlo, y la verdad, contentísimos con ese resultado. La Dulce, cooperativa de seguros de granizo, surge a través de la necesidad de agricultores de principios de siglo pasado, ante la amenaza del granizo que destruía sus esfuerzos. Reunidos en la zona de Necochea con espíritu solidario, desde 1922, sus raíces son transparentes, forman lazos cooperativos entre agricultores en pos de una protección mutua, efectiva, especializada en granizo. Gracias a múltiples convenios con cooperativas, instituciones de desarrollo científico agrícola, universidades y empresas que comparten sus valores, La Dulce logra un crecimiento sostenido y sin interrupciones, ya que es la única aseguradora especializada en el segmento de granizo, brinda protección con servicios diferenciados para el productor agropecuario. Se destacan una rápida respuesta, indemnizaciones justas y costos de servicios solidarios, porque de acuerdo a los acontecimientos ocurridos en cada zona, se reduce en la misma campaña el precio del seguro pactado. Posee el menor gasto estructural del mercado, trabaja con un plantel reducido y sembrado con el boca a boca, la experiencia de formar parte de la cooperativa. Al ser los mismos asociados que toman seguros quienes la dirigen a través del Consejo de la Administración, se favorece una constante evolución de los servicios de acuerdo con las necesidades. El reconocimiento de evaluadoras de riesgo internacionales, la certificación ISO 9001 y la distinción PELPS, son muestras de su excelencia. En un mundo de constante innovación tecnológica, la Dulce evoluciona a través de sus canales de comunicación con el socio, lo que permite un intercambio fluido. Convencidos que el factor social juega un rol preponderante para el crecimiento sano y natural de cualquier institución, en el año 1974, se crea la Fundación La Dulce, que tiene como principal objetivo fomentar el cooperativismo, la educación y la investigación científica. Desde su creación, La Dulce Cooperativa de Seguros, lucha por el beneficio para sus asociados y su comunidad, aquella que justamente le dio vida, forjando lazos en el tiempo a través del sistema cooperativo. La Dulce Cooperativas de Seguros de Granizo, brindando con su gestión, confianza, solvencia y transparencia. Bueno, y para ir culminando, lo que quería compartir con ustedes eran los datos de la oficina, acá en Cerramiento 1290, que pueden pasar a sacarse las dudas, cómo funciona la Dulce, cuáles son los servicios para el asociado. La forma de trabajar es que vamos campo a campo, visitamos al productor, lo visito yo, yo, Eva, Torrena y podemos estar ahí, así que compartir siempre unos mates de por medio, pero en definitiva compartir con el productor lo que tenemos para ofrecerle y contarle algo que quiero contarte a tu audiencia también, que tiene que ver con el sentido cooperativista con el que trabaja La Dulce, que hace 95 años se crea de esa manera, no ha cambiado un ápice en todo este tiempo, ha hecho con sus pilares fundacionales una ley que no se ha roto y ha sido hasta el día de hoy, que tiene que ver con la devolución de accidentes de prima, con que los tasadores sean socios de la cooperativa, con que haya, como es que seamos de un solo rubro con este tema de granizo, entonces por ende nos especializamos solamente en eso, eso ha hecho que hoy La Dulce llegue hasta donde está, que tengamos la solvencia que tenemos y que respondamos como hemos respondido y como a claras vistas hemos tenido en esta última campaña ejemplos sobrados acá en la zona, de cómo se ha actuado en caso siniestro, en caso de liberación del lote, en caso de la cantidad del tiempo que demora La Dulce en tasar, en pagar, etcétera, que eso es muy importante porque como nombramos más adelante, es casi como estar enfermo, ir a pedir que te atiendan en el medio cuando te cae piedra, entonces en definitiva estamos ahí para eso, para ayudar al productor, para que esté tranquilo primeramente para que después cobre lo que tiene que cobrar de manera honesta y que todos estemos contentos, porque en definitiva la cooperativa es para ayudar al socio con justicia, igualdad y honestidad, más que nada.